Hay que ir a los viejos zapateando ya, hablando a la muerte que va ayer y es la que... ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya me subieron! ¡Ay! ¡Qué llave! Tenemos el honor de recibir a las próximas generaciones que serán los jugadores de educación en parte de las regiones. ¡Vamos la bienvenida a la comparsa de la Vida de Fuego! ¡Vamos la bienvenida a la Comunicación! 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 ¡Vamos la 2ñadía al nuestro psychology! ¿Sí? ¿Te está gustando el destino? Manda un saludo 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 Un saludo